Bueno señores, siguen los casos de delincuencia llevándose vidas en República Dominicana. Esto es lo de nunca acabar, esta violencia que se está sintiendo con esta delincuencia que arropa la República Dominicana. En Santiago encontraron los cadáveres de tres jóvenes, de tres jóvenes que fueron acribillados, acribillados a tíos. Ya la policía identificó a estos jóvenes. Vamos a ver lo que dice el vocero de la policía de Santiago sobre este caso de tres jóvenes que fueron muertos a tíos allá en Santiago. Bueno, miembros de investigaciones criminales de la Dirección Regional Civil Central de la Policía Nacional investigan el hecho ocurrido la tarde de este miércoles en unos matorrales en un lugar apartado de la comunidad Cuesta de Quinegua en el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, provincia de Santiago, donde tres personas resultaron mortalmente heridas de proyectil de arma de fuego. Las víctimas fatales son los nombrados Johnny Rafael Victoria, Reynoso, apodado Zatarito, de 32 años, Braylin Díaz, alia Juan Melena y Ángeles Roberto Baez Reyes, de 21 años. Estos dos últimos residían en la sección Los Cocos de Jacagua. Versiones preliminares establecen que dichos individuos recibieron las heridas de parte de dos personas desconocidas que se presentaron al lugar de venta y distribución de sustancias prohibidas, propiedad de una persona solo identificada como la Jota, quien está prófuga. Tan pronto cometieron la agresión, los individuos huyeron con rumbo desconocido, en tanto que cuatro personas son interrogadas en torno a los hechos, mientras que se persigue activamente a los autores para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. En cuanto a los cadáveres, fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la ciudad de Santiago para fines de autopsia. Bueno, un caso más, señores, tres muertos en una disputa por un punto de droga. Es el informe preliminar que tiene la Policía Nacional sobre este caso. Muy lamentable este caso ocurrido allá en Santiago de los Caballeros. Regresamos con más. Regresamos con más.